Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Martínez del Departamento de Histología y Embriología, Facultad de Medicina, Universidad de la República. Hoy nos toca el tema en el cual teníamos que ver las cortezas cerebral y cerebelosa. En esta primera parte vamos a ver la parte del cerebelo. Y los contenidos de esta primera parte vas a recordar la organización morfofuncional del sistema nervioso y cómo se organiza dentro del sistema nervioso central el cerebelo. De ahí vamos a ver algo de generalidades brevemente y vamos a centrarnos más en la corteza cerebelosa. Bien, en relación a la organización general morfofuncional del sistema nervioso, en particular con respecto al sistema nervioso central, en cada sector de sustancia gris, además de las células gliales, vamos a encontrar los cuerpos neuronales. Dentro de ese sector donde vamos a encontrar los cuerpos neuronales que van a ser un núcleo o una corteza, vamos a tener neuronas en general de somas más grandes y de axón largo que son las neuronas principales clasificadas como de Golgi tipo 1 y que son importantes su interés o su importancia radica en que su axón va a ser el que va a integrar toda la información que recibe y la va a sacar, a llevar hacia afuera de ese sector, trasladándose por la sustancia blanca hacia otros sectores. Y además de las neuronas principales, vamos a tener las neuronas que son las interneuronas o Golgi tipo 2 con axón corto, que eso significa que en realidad ese axón no va a recorrer largas distancias por fuera, o sea, siempre van a estar por dentro del sector de la sustancia gris donde se originan. Son estas neuronas más pequeñas que participan más que nada en circuitos locales. Además de las neuronas principales y las interneuronas, vamos a tener las aferencias que ya mencionamos que corresponden a los axones de las neuronas principales y las aferencias, que son las fibras nerviosas, cuyo, que son axones que traen información desde otros sectores, ¿sí? Entonces, en cualquier sector de sustancia gris tenemos que estudiar las neuronas principales, las interneuronas, hacia dónde se dirige el axón largo de las neuronas principales y de dónde proviene la información que llega a través de las aferencias, ¿sí? Aquí SG significa sustancia gris y entonces así vamos a tener una organización similar a lo que vemos acá. Sectores de sustancia gris, con todos los elementos que dijimos que tenemos que estudiar, interconectados a través de la sustancia blanca por los axones largos de las neuronas principales. A su vez, alguna de esas neuronas principales, en algún momento, después de pasar por la sustancia blanca, va a salir hacia el sistema nervioso periférico y va a transcurrir por un nervio hacia un órgano periférico. Puede ser un músculo, una glándula, puede... O sea, más que nada esos sectores, ¿no? También están en los nervios, ¿se acuerdan? Los axones, o sea, la prolongación periférica de las neuronas sensitivas. Bien, antes de ponernos con el cerebelo en particular, recordar cuáles son los planos del encéfalo, ¿sí? El plano sagital es aquel plano que es vertical en el eje entero posterior, de atrás hacia adelante. El plano frontal, que también es vertical, pero de lado a lado, ¿sí? El lateral, digamos, o sea, de lado a lado. Y el plano horizontal, ¿sí? Que, como el nombre lo dice, es horizontal y perpendicular a los otros dos. Aquí lo otro que se observa es un corte que se denomina transversal, que en realidad está cortando la médula espinal, en este caso, en forma perpendicular al eje mayor del órgano, ¿sí? Eso sería un corte transversal. Y en el caso de la médula espinal, el corte transversal vendría a ser igual a lo que sería el plano horizontal de todo el organismo y del encéfalo en particular. Bien, en este caso lo que estamos viendo es un corte sagital. Los cortes sagitales en sí, algunos mencionan como que el corte sagital es el que pasa bien por el medio y a los otros les llaman parasagitales, pero tengan en cuenta eso, que los planos paralelos a este que estamos aquí, para un lado y para otro, en el sentido lateral, van a ser también en el mismo sentido, ¿no? En sentido antero-posterior, más hacia un lado o más hacia otro. En este caso estamos viendo un corte sagital de un encéfalo humano teñido con una técnica para ver la mielina, que es la hematoxilina de Weigert, y entonces lo que vamos a ver más teñido va a ser la zona de sustancia blanca, mientras que la sustancia gris va a parecer más pálida y es lo que reviste aquí esta lámina superficial que corresponde a la corteza, que reviste los hemisferios cerebrales, y la lámina de sustancia gris que reviste al cerebelo. También vamos a encontrar algo de sustancia gris, aquí como acá, o este otro sector donde aparecen sectores menos teñidos, que corresponde a zonas donde hay núcleos, donde la sustancia gris no es periférica, sino que se dispone en forma más profunda. En esta otra técnica es como diferente, lo que vamos a estar teñiendo es las zonas de sustancia gris, por lo tanto lo que aparece más pálido es donde hay menos concentración o menos densidad de células. Acuérdense, la técnica de Nícel es una técnica que permite, que usa un colorante básico y que permite entonces teñir los somas de las células. Entonces vamos a tener más teñido donde hay mayor densidad de células. Entonces, aquí en la superficie es sustancia gris que corresponde a la corteza cerebral y en la superficie cerebelosa ven que incluso hay una región donde en el cerebelo vamos a tener una gran densidad celular porque ven que se tiñe mucho más fuertemente que otros sectores. Acá también hay sustancia gris, aquí también. Es como una imagen en negativo de lo que veíamos antes. Entonces, el Nícel no es una técnica cito e isto arquitectural. Bien, el cerebelo en particular es un órgano que va a recibir señales de muchas zonas del sistema nervioso y de otros sectores. Va a influir en el rendimiento motor ya que se conecta con varios sectores y sus referencias en particular van a ir al, o gran parte de sus referencias al tálamo drosal y a última instancia al córtex motor y de esa manera es fundamental en la coordinación de los movimientos. ¿Sí? Y está organizado anatómicamente en hemisferios, lóbulos y regiones que no vamos a profundizar en esta clase porque corresponde a la anatomía. Pero sí decir que sin importar de qué sector esté, la zona de la corteza del cerebelo tiene una estructura histológica que es similar en todos esos sectores. Bien, entonces, el cerebelo va a estar, es un órgano que va a estar conectado al tronco encefálico por tres pares de pedúnculos cerebelosos. Esto es una vista anterior, aquí se cortaron estos pedúnculos que unen al cerebelo con el tronco y estamos viendo una vista anterior o ventral del cerebelo. Y aquí se ven los pedúnculos. Tres pares que dijimos que son el inferior, el medio, que es este, como es que es más grande, más grueso, y el superior. ¿Sí? O sea, que traen información aferente al cerebelo. El medio, que es este, bien más grueso, está formado principalmente por fibras pontocerebelosas, es decir, originadas en los núcleos del puente, de lo que es la protuberancia, el tronco encefálico, y los superiores, ¿sí? Van a contener fibras eferentes, ¿sí? Que se originan en los núcleos cerebelosos. El mayor contingente de fibras que sale del cerebelo se originan en los núcleos cerebelosos. ¿Ya? Y se originan hacia el diencéfalo, en su mayoría, y al tronco encefálico. Bien, acá está en un dibujito para verlo un poco mejor. Acá es una vista lateral del tronco. Acá está la protuberancia que tiene estas fibras en verde que forman el pedúnculo cerebeloso medio. En rojo, estas fibras que vienen de la médula y de la oliva de vulvar, ven estas rojas, y las azules en realidad son eferentes la mayoría, ¿sí? O sea, que salen de sectores que están acá. Acá ven que están marcados los núcleos del cerebelo, ¿sí? Esta zona punteada sería el cerebelo que intentaron dibujarlo transparente para ver el origen de las fibras que transcurran por los pedúnculos, ¿sí? Y acá estamos viendo como el otro sector contrario al que veíamos acá. O sea, acá estamos viendo arriba el cerebelo y acá estamos viendo el tronco encefálico donde se ha retirado el cerebelo. Y vemos un poco lo mismo que veíamos en la otra, ¿no? O sea, nada más que he visto desde la cara posterior, aquí tenemos en rojo lo que viene del vulvo y de la médula, ¿sí? En verde lo que viene de allá adelante, lo que está adelante que está, no lo vemos porque está delante de este sector que está aquí, que es la protuberancia, ¿sí? Que es el pedúnculo cerebeloso medio y lo azul acá son las fibras que provienen predominantemente de los núcleos cerebelosos y que constituyen las aferencias y que van a subir. Ven que acá se cruzan, muchas veces pasa eso, que las fibras se cruzan, en otras vías pasa lo mismo, ¿sí? Y son las aferencias que salen más que nada de los núcleos como decíamos recién. Bien, si ustedes se fijan cuando miramos anatómicamente esto es una vista superior y esto es una vista inferior del cerebelo, tiene una superficie externa muy plegada, ¿sí? Que está formada por laminillas, las laminillas cerebelosas que son incluso ramificadas. Este plegamiento de la superficie lo que lleva es a un aumento de esa superficie y hace que sea mucho más amplia, ¿sí? Y es un poco lo que vemos acá. Si ustedes se fijan son como laminillas paralelas, ¿sí? Como si fuesen las hojas de libros pero ramificadas. Cuando lo miramos en un corte ahora lo vamos a ver mejor, ¿sí? Tanto en la cara superior como en la inferior se observa eso. Esto corresponde a piezas anatómicas probablemente fijadas por el aspecto y aquí estamos viendo cómo se ve en la resonancia magnética, ¿sí? La resonancia magnética nuclear que aparece con ese tipo de imágenes muy similar a lo que esperaríamos ver en un corte de estas estructuras laminares. Bien, entonces, en el cerebelo la sustancia gris se va a localizar en la capa superficial formando la corteza que por definición es la capa de sustancia gris que recubre a la superficie cerebelosa incluyendo las laminillas y los núcleos cerebelosos que son núcleos pares el fastigio o los fastigios son los más internos o mediales el globoso y emboliforme forman lo que sería el interpósito y el dentado es el más externo. Bien, entonces, aquí estas de acá son en cortes sagitales esto acá hay un error este debería ser un plano sagital que es este y en rojo el plano horizontal este habría que haberlo dado vuelta o sea, este está mal después yo se los voy a acomodar para el pdf entonces los núcleos cerebelosos van a estar cuando uno hace un corte sagital como es este como son estos dos dependiendo de si es más medial o más externo vamos a ver cosas distintas o sea imagínense como les decía anteroposterior anteroposterior y vertical ¿sí? entonces acá vemos una zona de sustancia gris medial y acá vemos uno que es distinta ¿sí? si nosotros ahora hacemos el corte horizontal vamos a poder ver como todo desde el medio hacia la periferia entonces aquí este núcleo que corresponde a este como más como hace como dientes como ondas y que acá lo vemos es más externo es el núcleo dentado ¿sí? y después tenemos más como los que mencionábamos globoso y emboliforme más adentro y el más interno todavía es el fastigio acá un poco lo mismo pero con mayor tamaño para ver esta región aquí en el dibujo cómo se organizan entonces esos núcleos cerebelosos profundos este el globoso y emboliforme el fastigio más adentro y o sea por fuera este núcleo lo que hace como una lámina este plegada es el núcleo dentado lo mismo vemos exactamente el mismo tipo de imagen pero como en negativo lo más pálido es la sustancia gris vamos a ver cortesagital este más medial y este más externo más lateral este este sería el núcleo dentado y lo mismo acá los núcleos más internos que pueden ser o sea es difícil de saber con este aumento este y que son los más mediales y el dentado con esa estructura característica como una lámina plegada es el más externo bien esos cortes les voy a ir para atrás un momentito busquen si quieren estas acá tienen la dirección después en el pdf también la van a tener este están en esa página hay cortes a diferentes alturas y está lindo como para entender la estructura y la y la morfología del sistema nervioso incluso hay algunas colecciones de estas que además de humanos hay este de otros de otras especies este les comento esto nosotros ahora vamos a mirar el encéfalo de un roedor de un ratón que saqué imágenes del histology guide porque en la anterior en los humanos en general no busqué varias pero no hay imágenes este con mayor aumento como para ver la estructura histológica del órgano entonces esto es un corte sagital de un encéfalo de roedor ¿sí? y vamos a centrarnos en el en el cerebelo este es del histology guide entonces con más aumento vemos este sería el humano pero ven que es bien parecido cuando uno hace un corte sagital o sea que en este caso sería un plano así estamos cortando a estas lamiznillas es decir ponen de esta manera las cortamos en forma transversal cuando hacemos el corte sagital anteroposterior digamos entonces si cortáramos esto en un cerebro en un cerebelo humano sería muy parecido a esto pero probablemente viéramos más cantidad de ramificaciones ¿sí? entonces vamos a tener con una técnica de nícel vamos a tener un eje de sustancia blanca que ya habíamos mencionado que forma ese eje de las laminillas y vamos a verlas revestidas por una capa de sustancia gris que ustedes notan claramente como la capa más profunda en contacto con la sustancia blanca es mucho más vasófila o sea que nos permite suponer que vamos a tener una mayor densidad de somas neuronales o de somas de células gliales por fuera vamos a encontrar una capa también de sustancia gris o sea es también sustancia gris es también corteza cerebelosa más pálida o sea que la densidad celular probablemente sea menor acá esto que ven aquí probablemente sea parte de uno de los núcleos cerebelosos profundos bien lo que decíamos el eje formado por sustancia blanca y la corteza que es la sustancia gris y es esa lámina plegada que reviste a las laminillas bien este que este otro corte que estamos viendo aquí está teñido es también de roedor este este lo tenemos en el microscopio virtual del departamento de histología y está teñido con una técnica que se llama Kluber Barrera que usa dos dos colorantes uno que es el azul rápido este para teñir la mielina y un nícer lo combina con un nícer para poder observar la parte de los somas neuronales el eje formado por la sustancia blanca entonces todo lo que es la sustancia blanca central y el eje de las laminillas lo vamos a ver en ese color celeste azul azul claro ¿sí? y en azul más oscuro violáceo vamos a encontrar los los la extinción de nícer ¿sí? ¿sí? vamos a ver algunos sectores que les marqué ahí ahora este primero recordar las meninges que son esas telitas que revisten como siempre acá hay una imagen de plexos corloideos que están localizados allí en el cuarto ventrículo y ah fui para atrás perdón este este sector acá está con más aumento ¿sí? ahí vemos cómo el eje además del eje en contacto con el eje que sería esta parte ven que aquí está el eje y lo que yo tomé es esta parte la corteza cerebelosa va a tener tres capas si uno la mira con bajo aumento parece que tuviera dos capas pero a más aumento nos damos cuenta que hay tres capas nada más que hay una en el medio entre esas dos que veíamos con aumentos más panorámicos una capa granular profunda en contacto con el eje de sustancia blanca ¿sí? que tiene una gran densidad de células pequeñas y por eso ese aspecto granular una capa media formada por estos somas neuronales grandes que son los más grandes que se llaman células de Purkinje o neuronas de Purkinje y una capa más superficial ¿sí? que se llama molecular o plexiforme ¿sí? como el nombre lo indica es una capa que tiene muchas fibras por eso hablamos de plexiforme o molecular también por ese aspecto con pocas con pocas células con pocas densidad de núcleos o sea esta va a ser fundamentalmente una capa más bien neuropílica ¿sí? o sea todos esos espacios que parecen espacios acuérdense que es el neuropilo donde ocurren todas las sinapsis entonces a mayor aumento un poco lo mismo que veíamos antes capa granular capa media de células de Purkinje pero que en realidad están solo los somas de estas células y la capa molecular o plexiforme bien una característica de perdón que me adelanté es que esas células de que las células de Purkinje y las capas si bien la estructura es similar siempre en todos los sectores es bien parecida fíjense las células de Purkinje acá están como bastante regularmente dispuestas pero acá ven que hay menos o sea que están más separadas y acá vuelve a haber más cantidad si ustedes lo lo correlacionan con la con la superficie que ven de de capa molecular y de capa granular fíjense como que se correlaciona en las zonas donde la la minilla es más profunda donde tenemos el surco acá viene el surco acá viene la minilla al lado este la como que este sector de de capa molecular va a tener más o sea toda la corteza va a tener una forma más como en cuña entonces acá la zona más interna que queda más extensa en superficie en altura baja la la célula de Purkinje como es una sola capa está este más más dispersas más separadas porque tienen que adaptarse y tener siempre la misma relación entre el volumen de cada capa y el número de células de Purkinje en esta en esta capa en la capa media este entonces va a ir variando más que nada las proporciones de los de las capas pero siempre la estructura es similar bien esto es un también de listology guide con la técnica de Golgi acuérdense que la técnica de Golgi la utilidad es que nos permite ver la morfología de las células incluyendo sus prolongaciones pero tiene la desventaja o no sé si es una desventaja que en realidad también quizás sea una ventaja que no marca a todas no las vemos todas en realidad es una ventaja en realidad porque si las tiñera todas y toda negra como el espacio intercelular es muy escaso en realidad veríamos todo negro y no distinguiríamos estructuras entonces marca impregna es una impregnación argéntica solo aquellas células solo algunas de las células es más entre un 1 y un 5% del número total de células que vamos a encontrar y eso también es variable en algunos casos se impregnan más en algunos casos se impregnan menos entonces esto es con bajo aumento acá adivinamos que aquí está la sustancia blanca en el eje de las laminillas y todo esto aquí es la sustancia gris de la corteza cerebelosa estas células marcadas acá son las células de Purkinje que como vemos tiene aquí el soma en la capa media en el límite entre la granular y la que adivinamos como molecular pero ven que si bien estarían todas en hilera aquí una al lado de la otra vemos solo algunas ven acá hay una aquí hay otra y hay otra estas son las neuronas principales de de la corteza cerebelosa o sea su axón que es esto que ven aquí ven que no deforma el cuerpo y es liso este se origina en general en la parte más profunda del soma y se dirige atraviesa toda la granulosa y se dirige por el eje de la laminilla hacia los núcleos ¿sí? hacia donde entonces va la eferencia ¿sí? la eferencia de la corteza cerebelosa va a ir hacia los núcleos cerebelosos ¿sí? estas neuronas bien grandes o sea tienen el soma bastante grande pero eso es en parte también para mantener ese axón que va a ser relativamente largo este para llegar a los núcleos pero sobre todo para mantener un árbol un árbol dendrítico muy extenso que está conformado por unas dendritas que se ramifican inicialmente son dos o tres y se dirigen hacia la parte apical o sea la parte basal es donde está el axón y aquí en esta región no hay dendritas las dendritas se localizan solamente hacia la periferia es decir hacia la parte más superficial todo el árbol dendrítico va a estar localizado extendiendo entonces en la capa molecular y tiene unas dendritas las dendritas primarias las primeras que salen del soma van a ser relativamente lisas pero después se va a ramificar formando una especie de árbol que parece ser como un coral esto ahora lo vamos a ver un poco mejor en otra imagen pero lo que sí se ve acá es que quiero que vean es todo este aspecto como espinoso de hecho estas son dendritas muy espinosas que forman parte de ese árbol dendrítico que se extiende en toda la capa molecular entonces este sería como se ve entera digamos una célula de Purkinje en lo que veíamos antes se las quería poner igual porque se ve mucho más nítido en este preparado las características de estas dendritas pero en realidad allí no estaba todo entero probablemente estuviera fragmentado y se impregnó solo una parte esto es una célula de Purkinje con su árbol dendrítico totalmente extendido digamos totalmente impregnado lo que pasa es que esta imagen no tiene tanta resolución como la anterior entonces no se nota tiene un poquito menos de aumento también y menos resolución y por eso no vemos el estado en las características de las espinas pero sí imagínense que este árbol dendrítico bien extenso tiene muchas espinas en sus dendritas este árbol dendrítico en realidad es aplanado es como si fueran los corales esos que son planos pero muy ramificados y es aplanado y expandido en el plano sagital del encéfalo es decir en el corte transversal de la laminilla si uno corta las laminillas transversalmente que es en el plano sagital del encéfalo la vamos a encontrar así esto que aparece acá ya se los menciono porque no no se los vuelvo a mencionar es una prolongación de una célula glial cuyos somas están localizados a esta altura aquí hay un astrocito o alguna cosa fuera de foco estos son en general los golges son cortes gruesos aquí hay algo marcado que está en otro plano en otro foco pero lo que lo que se ve acá esto es una fibra no sé no sabríamos distinguir bien pero esto que vemos acá es una prolongación de una fibra de una glía que es la glía de Bergman las glías de Bergman tienen estas fibras que se llaman Bergman fibres o sea fibras de Bergman que son prolongaciones de la glía de Bergman que son unos astrocitos que adoptan una morfología particular tienen su soma en la misma zona donde están los somas de la de Purkinje y sus prolongaciones son fundamentalmente en la capa molecular y son relativamente rectas y como ramificadas y tienen estos ensanchamientos como aparece allí en general tienen forma como con el soma en la zona profunda de la molecular junto con las somas de Purkinje y tienen como dos o tres ramas o cuatro o cinco pero pero bien como bastante rectas bien la célula de Purkinje en el en el si uno corta la laminilla en sentido longitudinal es decir en un corte que sea frontal paralelo al eje mayor de las laminillas ese árbol dendrítico lo vamos a ver como aplastado aplanado si lo vemos delgadito es como si cortáramos el abanico ese que decíamos en sentido sagital si lo otro que se ve aquí son estas fibras si estas esta otra acá este que corresponden las denominadas fibras paralelas las fibras paralelas son transcurren en el eje mayor de las laminillas o sea que muchas fibras paralelas contactan con ese árbol dendrítico y acá acuérdense que esto es un golgi y por eso vemos algunas ahí pero está lleno de estas fibras ahora después se las muestro bien porque tenía una micrografía electrónica que ahora lo vamos a ver estas fibras paralelas en realidad constituyen el axón de estas neuronas que son las neuronas granulares que están en la capa granular estas neuronas son bien redonditas con el golgi tienen poquito citoplasma o sea acá no lo vemos eso lo tenemos que ver con la técnica de Nissel por ejemplo pero tienen pocas dendritas cuatro o cinco dendritas y son no deforman demasiado el cuerpo en su origen y son bastante cortas no se ramifican mucho excepto en la zona donde terminan que forman como estas ramificaciones como contaminaciones digitiformes que le dan el nombre a esta parte de las manos las manos de los granos o de las neuronas granulares el axón de estas neuronas este va hacia la superficie estas neuronas están en la capa granular y va hacia la superficie y se divide en T y recorre varios centímetros a veces este por la laminilla o sea en forma paralela al eje longitudinal de la laminilla o sea que serían estas que estamos viendo acá y se llaman fibras paralelas ahora vamos a ir a ver una zona entonces que es como esta en el plano sagital del encéfalo que es el corte transversal de la laminilla las fibras paralelas las vamos a encontrar entonces cortadas transversalmente o sea que si acá las vemos a lo largo en un plano transversal como va a ser acá lo vamos a ver cortadas transversalmente y que es lo que vemos son estas flechitas que aparecen en realidad esto que está en color negro sería el axón de los granos de los muchos granos que van a ver acá que suben son verticales con respecto a la superficie son perpendiculares a la superficie acá hay otro este debería ser negro también y se dividen como en T no sé si acá se logra ver pero bueno si no imaginemos y en realidad como esto es un corte en el plano transversal vemos pequeñas cortecitos oblicu en realidad los veríamos como puntitos pero como no es perfectamente transversal vemos esos pedacitos esto también corresponde a esas fibras paralelas pero ven que no están cortadas todo a lo largo porque esto es un corte transversal entonces acá está acá la micrografía que les quería mostrar esto que tenemos acá corresponde a una de estas dendritas que vemos de la neurona de Purkinje entonces esta sería la dendrita que tiene múltiples espinas bueno acá hay una ramificación pero todo esto estas allí son espinas ¿sí? y si se fijan todo esto acá todas estas fibras muy delgaditas que aparecen allí muchas rellenando todo allí corresponden a las fibras paralelas que son las ramificaciones en T de los de los granos de la acción de los granos bien ahora vamos a ver alguna otra interneurona o sea el grano es una interneurona otras interneuronas que podemos encontrar en la capa molecular en este caso los granos están acá en la capa granulosa en la capa molecular vamos a encontrar dos tipos de células estrelladas unas localizadas más profundamente y que se denominan estrelladas profundas o células en cesto porque tienen axones que corren horizontalmente y van a formar un complejo sináptico fuerte sobre el soma de las dendritas iniciales de las células de Purkinje y las estrelladas superficiales en general un poco más pequeñas y obviamente como el nombre lo dice localizadas en la parte más superficial de la laminilla ven aquí por ejemplo este es el surco entre una laminilla esta y la del lado esto que les dibujé acá es el límite entre la molecular y la granulosa y acá les dibujé donde estarían en este en este corte bueno las puse donde estarían el otro tipo de neuronas interneuronas que vamos a tener vamos a encontrarlo en la capa granular o sea en la capa granular la gran mayoría van a ser los granos o neuronas granulares y el otro tipo de interneuronas van a ser las neuronas de Golgi que están localizadas relativamente cerca de las pero a diferentes alturas en realidad pero dentro de la capa granular el soma ¿verdad? y tienen estas prolongaciones dendríticas que contactan en parte con fibras que van a estar aquí sobre los cercanas a los somas de Purkinje y un axón que es muy ramificado y que va a hacer sinapsis con las manos de los granos en los preparados con técnicas como esta donde el celestito ese es como donde no hay mielina vendría a ser zona como de bastante citoplasma esto en los preparados con hematoxilina y neocina se tiñe con neocina estas zonas como que aparecen neuropílicas sin somas serían el lugar donde hacen sinapsis son complejos sinápticos grandes entre los granos las células de Golgi y una de las aferencias que ahora vamos a ver acá de nuevo lo mismo células de Golgi células grano y acá es una de las aferencias las aferencias al cerebelo son de dos tipos morfológicos la mayor parte de las fibras que llegan van a llegar bajo la morfología de fibras musgosas que son estas que aparecen como estos son los axones que llegan las fibras musgosas que se llaman así porque tienen como ensanchamientos que forman estos complejos sinápticos o sea aquí contactan las manos de los granos y axones de las de Golgi en la capa molecular o sea que las fibras musgosas hacen sinapsis con interneuronas en la capa granular dije molecular recién pero es granular entonces en la corteza cerebelosa este dibujito no les puse de donde lo saqué porque no me acuerdo lo tenía ya de otra clase anterior creo que está en el candle pero es muy similar a otros que después vamos a ver entonces en la corteza cerebelosa las neuronas principales son las células de Purkinje y vamos a tener cuatro tipos de interneuronas dos en la capa granular que son los granos y las células de Golgi y dos en la capa molecular que son las células estrelladas superficiales y profundas las aferencias van a ser las fibras musgosas que hacen contacto en la capa granular con los granos que son estos verdes con las manitos de los granos y las fibras trepadoras que hacen contacto que son estas aquí aparece acá en contacto que hacen sinapsis directamente con la neurona de Purkinje la neurona de Purkinje dijimos su axón es la eferencia de la corteza y hacia donde va hacia los núcleos profundos del cerebelo entonces ahí armamos lo que decíamos que teníamos que saber cuáles son las neuronas principales cuáles son las interneuronas de dónde vienen las aferencias que lo nombramos cuando dijimos lo de los pedúnculos y hacia dónde van las aferencias que dijimos que van hacia los núcleos profundos bien cómo funciona un poco esto las neuronas de Purkinje son neuronas inhibitorias que van a ejercer su efecto inhibitorio o sea cuando son estimuladas van a ejercer un efecto inhibitorio controlador sobre los núcleos cerebelosos cómo recibe información esta célula va a recibir información excitatoria a partir de los granos acá los granos que dijimos tienen sus manos que reciben información de las fibras musgosas y los granos tienen un axón que asciende en forma perpendicular a la superficie en el dibujo acá queda vertical y se divide en T formando las fibras paralelas y esas fibras paralelas van a ir tomando contacto con muchas células de Purkinje a lo largo de la laminilla porque además se extienden varias distancias relativamente grandes sin salir de la sustancia gris pero distancias bastante grandes entonces hacen contacto con muchas células de Purkinje a su vez cada célula de Purkinje va a recibir información de muchos granos y la fibra musgosa va a ejercer una actividad excitatoria sobre el grano el grano es una interneurona excitatoria o sea que la señal llega y es transmitida a la célula de Purkinje en la zona del árbol dendrítico las fibras el otro tipo de fibras aferentes que son las trepadoras provienen en general del vulvo de la oliva vulvar y ejercen un efecto potente excitatorio sobre las neuronas de Purkinje pero a su vez tenemos las otras interneuronas las otras interneuronas sin ser las grano tanto las de Golgi en la granulosa como los dos tipos de células estrelladas que están en la capa molecular son todas inhibitorias entonces estas neuronas van a ejercer también efectos reguladores sobre la célula de Purkinje las estrelladas superficiales van a ejercer a distancias lejos del soma se acuerdan que cuanto más lejos del soma se requiere más cantidad de información y de contacto y de actividad sináptica para que una señal llegue y después otras que son estas rojas las estrelladas profundas que ejercen ven que hacen estas ramificaciones así hacen como cestos sobre las células de Purkinje entonces ejerce un axón fuerte una acción fuerte un efecto fuerte como más cerca del lugar donde se inicia el potencial de acción que ustedes saben que es el segmento inicial de la acción de la neurona ¿sí? entonces ahí formamos como un circuito donde hay neuronas excitatorias que vendrían a ser las que encontramos solo su axón que son las aferencias un solo tipo de interneurona excitatoria que es el grano y después interneuronas inhibitorias que van a ejercer todo su efecto sobre la neurona de Purkinje que es la que envía su información hacia afuera de la corteza y acuérdense entonces que esta información que sale va a ser inhibitoria sobre los núcleos y entonces va a regular el cerebelo es un gran regulador de la coordinación ¿sí? y el efecto entonces de la corteza va a ser inhibitorio sobre la información que va a salir de los núcleos cerebelosos hacia sectores superiores acá está un poco lo mismo pero quizá está más fácil de entender si ustedes se ponen en detalle a mirarlo ¿sí? no lo voy a explicar todo de nuevo solamente que se fijen acá como está representado el dibujito de esta zona donde llegan las aferencias estas rojas que son las fibras trepadoras que hacen contacto bastante fuerte acá las dibujan como que siguen hasta allá pero es importante que hacen contacto acá en esta zona cerca del Soma también y del segmento inicial y después tenemos las fibras musgosas ¿sí? que son acá las pintadas de negro ven que aquí hace contacto con los granos y acá es la que está mostrando acá este esta sería la fibra musgosa que es como una roseta como dice ahí allí están las vesículas sinápticas puestas dibujadas y tenemos este esto verde está representando las manitos de los granos ¿sí? este que son dendritas ¿no? o sea que son receptoras de la información que traen las fibras musgosas y si ustedes se fijan también acá tenemos dendritas de Golgi que reciben o sea que esta fibra musgosa además de excitar a los granos que son excitatorios va a excitar a las células de Golgi que son inhibitorias entonces hay como hay una retroalimentación y un funcionamiento del circuito que regula mucho ¿sí? a su vez fíjense aquí está el axón de la célula de Golgi o sea que cuando estas dendritas son excitadas puede llegar a excitar a todos los granos pero en algún momento si se excitó la dendrita de la neurona de Golgi que es inhibitoria en algún momento su axón va a ejercer acción inhibitoria sobre los granos también para hacer que terminen su actividad bien y acá es un poco lo que veíamos recién la fibra trepadora ejerce acción sobre la célula de Purkinje y a su vez también inhibe o sea que está recibiendo información excitatoria de las fibras paralelas que son quienes los axones de los granos lo que aparece acá en azul son las células estrelladas estas son las más superficiales que aparecen acá y me interesa que vean estas las profundas que son las que hacen el cesto la célula en cesto que hace una sinapsis fuerte inhibitoria sobre el soma de las células de Purkinje acá tienen el cursor se me perdió ahí tienen con la referencia de los colores esta es del Hines que la mayor parte de los de las de la información que está para esta clase la saqué de ahí no se olviden de que hay glías también ¿sí? acá no están dibujadas a ver si en la anterior están no tampoco pero les cuento las glías tenemos en la capa granular los astrocitos son muy parecidos a los que ustedes ya conocen son astrocitos protoplasmáticos típicos y están las glías de Berman que tienen un susoma aquí en la zona de los somas de Purkinje y extienden sus prolongaciones como haciendo vainas rodeando a la sinapsis y a las tendritas y a las zonas sinápticas que vamos a encontrar todo en la corteza ¿sí? entonces ahora sí este la bibliografía son es más que nada algún libro que encuentren que sea de neurociencia digamos este la parte de neurohistología en la mayoría de los libros de histología este no la van a encontrar en el sobota sí no se los puse acá pero en el sobota sí que también lo tienen en el timbó este y después les recomiendo todas estas páginas principalmente el microscopio virtual del departamento nuestro este que ahora vamos a tener cada vez más preparados por suerte este y después estas páginas que que tienen cortes de de cerebro en distintos sectores incluso de diversas especies como les comenté antes de humano no hay para que ustedes puedan navegar y conseguir imágenes a mayor aumento pero eso lo pueden ver para cerebros de roedores en el histology guide que siempre les recomendamos pero también fíjense porque hay este hay de otras especies más raras pero también hay algunos de de otros primates que son muy parecidos a los a los humanos así que bueno este espero que les haya resultado útil y muchas gracias nos vemos la próxima chau